¡Yúble! Somos el Bueno, la Mala y el Feo. Y te invitamos a que oigas nuestro show con el mejor contenido que tenemos para ti. ¡Geló, geló, pollitos! Les hablo Pausazo y soy la mala que le hacía falta a este show tan maravilloso. Y ahora nos puedes escuchar en el podcast de El Bueno, la Mala y el Feo. ¡Uro show! A ver, chavos, más adelante vamos a regresar con la pregunta difícil. ¿Cuál es, loco? ¿A qué profesión se dedican las personas más infieles? ¡Locuto! Tanto hombres como mujeres. A ver, ¿tú qué dices, Paus? Yo digo que los pilotos... ¿Hombres? Los hombres, los pilotos... ¿Y las mujeres? Y las mujeres somos unas santas. Nosotras no somos infieles. ¡Oh, sí! Y que su mamá se la cree. ¡Yo las voy a quemar, amigas! ¡Yo las voy a cuidar! Ahorita regresamos. La pregunta difícil, ¿a qué profesión crees que se dedican las personas más infieles? ¡Ándale! ¿Y mujeres? ¿Mujeres cuáles? Las que limpian. Las housekeeping de los hoteles, pajuelonas, andan de cuarto en cuarto. A ver, 1-8-5-5-3-7-0-3-1-0-0. Ahorita regresamos, ¿eh? I don't speak portugués. I can't speak English. Dale, mamá, con tu tacata. ¡Cata! Ahí les va, muchachos. En la pregunta difícil, ¿a qué profesión se dedican las personas más infieles? Tanto hombres como mujeres, según tu experiencia. 1-8-5-5-3-7-3-1-0-0. A ver, Pau dice que los pilotos. Los pilotos. Ajá. Los futbolistas. No, no, espérate. No, no, nomás uno. Dijimos uno, dijimos uno, manita. A ver, es que tengo una larga lista. Sí. A ver, y mujeres, a ver, en mujeres sí me interesa escuchar. Las amas de casa, güey. A ver, una larga lista, a ver. Es que la mujer, si se enamora, es forever fiel. No, no, mentira. Yo conozco unas que, enamoradas y ir a... Ay, ¿cómo van a estar enamoradas y van a... Ay, sí. Claro que no, una mujer enamorada no tiene ojos para otro hombre, chavos. Ay, no. No, de no. Y que su mamá se la crea. El león cree que todos son de su condición. Yo soy mujer, yo sé lo que les digo. Sí, claro. A ver, ustedes, ¿qué opinan? A ver, feo, échale tú primero. Ámase casa. Ámase casa. Cuando sales a la chamba, ahorita te voy a poner a pensar. No digas eso, no. Todos los vamos a trabajar temprano. Aguas. Aguas, si no tienes cámaras trucha. Porque entre el sancho. Sí hay. Aguado el helado. Las mueves, las apagan y apagan el wifi. Por atrás no hay. Por atrás, ah, por atrás entra. ¿Qué? Y por atrás sale. Ay, llamada. A ver, pelón. Mira, yo digo, vatos, yo digo que los de la construcción. ¿Los de la constru? Los de la constru. ¿En qué momento? Mis compitas de la construcción, pasa una morra o algo. Digo, antes estilaba mucho, ya ahorita, cuidado. ¿No? Ya es acoso. Sí. Es acoso si estás feo y eres probe. Sí. Si eres rico y estás guapo, es un... Ay, me piro, piro. Bueno, pero de todos modos, o sea, pasaban las morritas ahí. Sí. Eh, mamacita, quisiera hacer sol para darte todo el día, mija. Y le tiran ahí su cotorreo, ¿no? Pero ver el menú y decirlo a Ricardas que estamos no significa que seas infiel. Ok, espérame. Pero de repente hay chavas que sí se regresan y cotorrean. ¡Cállate! Me ha pasado, Pau. Y luego aparte... ¡Cállate! En la vida he visto eso. Y luego aparte, como los depas apenas todavía están en construcción. ¡Oh, pues lo suda! ¿Qué onda, mija? ¿Se va a armar? Sí, yo conozco un rinconcito. Eso lo viste en una película, pelón. No, es cierto, es cierto. ¿Neta? Te voy a llevar a ver el edificio que estamos construyendo. ¿Dónde? Y, órale, ya hay mero. Y lo viste en Los Albañuelos dos. Ah, sí, cierto. Ay, eso no existe. Y la tuntún. De mujeres, las meseras, güey. Las meseras son las número uno, sobre todo las de las marisquerías. Ay, chiquitas. Es que hay unas que se ponen unos calzoncitos y un brasiercito. ¡Oh! Tienen unos Square Powers y así atienden. ¿Estas son meseras? Sí. Sí, sí, donde las sí andan. Yo me sorprendí la primera vez que las vi. Dije, ay, manita, tápate. No, yo sí dije, ay, unas pechugas de pollo. No tiene aquí y no sirven pechugos. Tápate, manita, no te voy a entrar un aire polaco. A ver, tenemos a Alex con nosotros. Ese es mi Alex, ¿qué peteo? Buenos días a todos por allá en el estudio, guys. ¡Salud, guys! ¡Qué onda, loco! Alex, ¿a qué profesión se dedican las personas más infieles? Hombres y mujeres, mi carnal. ¿Tú qué piensas? Los hombres, ahí te va, los troqueros. ¡Uy, los troqueros! ¿Por qué? ¿Por qué, Alex? A ver. ¿Por qué? Las mujeres, las enfermeras. ¡Uy! ¡Chiquititas! Cuando vas a emergencia a los hospitales, que nada más ves ahí los caros por afuera, que pues tendrán par y tendrán junto, ¿o qué? ¿Qué? ¡Ay! Oye, pero ¿por qué las enfermeras tienen esa fama de cachondas? ¿Le sabes algo, Alex, o qué? El uniforme, yo creo, ¿no? No. Yo pienso que el uniforme, como dice el freyito, es una sensación de que todo tipo de hombre llega a un hospital. No, y de que la enfermera te cuida, te apapacha, y te lo hace bien, o sea, es tierna para no lastimarte. Ok, ok. Te lleva de comer, es su sueño, Guajiro. Se enamora uno, ¿eh? Oye, y los troqueros que tienen el beneficio, fíjate, mi jefe por lo menos ha sido troquero toda su vida, los camiones por lo general, los chidos, los que se usan así para salir, traen camarote. ¡Ay, bien chido! Sí, claro, mi jefe siempre trae camarote y hasta de dos camas, de dos pisos. ¿Trae bañito? No, nunca le conocí baño, no, no. Pero lo que sí traía televisión, antes traía su DVD o VHS en aquellos años. Es que uno piensa en un troquero y piensa en un hombre así, rudo, grandote, que pueda manejar toda esa. Y sí, ese tráiler, no manches, qué rico. Ciertos olores que se encierran ahí en la cabina también. No, sí, güey. Nunca me he subido un tráiler. ¿Oh, no? No, nunca. Uy, en la cabina. Lleven la pasión. A ver, un troquero que le dé un aventón aquí a la Pau. Tenemos a Jorge. Hola, Jorjito. Pero en la cabina, no con la frente. Saludos. Jorge, ¿cuál es la profesión a la que se dedican las personas más infieles, mi carnal? Hombres y mujeres. Mira, no sé si sea la profesión donde se dediquen a los más infieles, pero yo tengo un compa que es doctor ahí en México. Sí, bien, ¿quién es? Y ya lleva seis divorcios. ¿Qué? ¿Qué es la profesión? Imagínate, le toca hacer guardia en los hospitales en la noche. Ay, chiquillo. A ver, espérame. También hay enfermeras, enfermeros, doctores, imagínate. Entonces, ¿qué? ¿Toda la gente que nos atiende es un cochineo eso o qué, güey? Esas manos que te cuidan. Sí, a mí me dijo un compa, me dijo el compa que allá en Guadalajara, en un hospital muy reconocido, en las noches, mientras los enfermos están buscando ayuda, ellos están bien entretenidos allá entre los cuartos. ¿Qué? En la cama quirúrgica. Sí, yo he escuchado esos rumores de que los doctores y las enfermeras... Es el título. Pum, pum, pum. No, y luego, fíjate, coinciden con los troqueros que también tienen un espacio ahí privado. Uy, qué rico. Ellos saben qué cuartos, qué camas están ocupados y dónde se puede y todo el robo. Está cachondo eso. En el 32. ¡Echale agua al pelón! Se murió la viejita en el 32, está vacío, vamos a revivirla. Ahí junto a la viejita. ¡Ay, no! Y luego llega la viejita, no me muerco. A ver, ¿a qué profesión se dedican las personas más infieles? ¿Hombres o mujeres? 1-855-370-3100. ¿A qué persona que tú conoces? ¿A qué se dedica esa persona que es súper infiel? ¿Qué profesión tienen las personas más infieles? 1-855-370-3100. A ver, tenemos a Juanón, ese es mi Juanón. ¿Qué pasó, oiga? Buenos días. Buenos días. ¿Tú qué piensas, Juanón? ¿A qué se dedican las infieles? Yo pienso que las locutoras aún más infieles. Más con esa voz de vendecobijas de feria que tiene. ¡Se venden colchones refrigeradores con la señorita que los vende! ¿Así? ¡Ay! Como pata de perro envenenado. ¡Pata de perro envenenado! A ver, tenemos a Tavo. ¡Hola, Gustavo! ¿A qué se dedican los infieles? ¿A qué se dedican? Bueno, 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 bueno. Los más infieles son los locutores. ¡Ey, no! ¿Por qué lo dices? Poquito. ¿Por qué lo digo? Porque hay morras que si quieren boletos, ahí están con el locutor y no. ¡Pensé que era amor el que me brindaba! Imagínate, Alfeo siempre dice, oye, viene Cristiano. No, no, primero me dicen, qué guapo, te miras. ¿Tiene boleto para Cristiano, ¿verdad? Y después me dicen, ya, tómate café. A ver, tenemos a Edson con nosotros. ¡Hola, Edson! ¡Ey, fue la fregada! ¿Qué rollo, carnalito? ¡Ey, buenos días, buenos días! ¡Saludos! Oye, Edson, ¿a qué se dedican las personas más infieles? ¿Hombres y mujeres? ¿Tú qué piensas, Edson? Mira, carnalito, yo trabajé por 19 años en el casino. ¡Uy! Las conejitas son las más infieles que pueda haber. ¡Viva! Las de la construcción y la otra. ¡Ay, chiquilla! ¿Quiénes son las conejitas? Las que traen bebidas. Las bebidas en los casinos, a los jugadores. Ya casi no vienen así, ahora traen nomás pantalones. No. Antes andaban con vikingcitos. ¿En los casinos? Ese trabajo no se ha parado. No, ¿cómo no? No, lo que pasa es que tú ya... ¿Dónde voy yo, en el bingo? Andan, traen hasta consuelos. Y manchados. Es que son viejitas, güey. Ya son señoras de la tercera edad. Edson, ok. Y de vatos, ¿a qué se dedican los hombres más infieles, según tú? Bueno, los hombres más infieles... Yo pienso que no hay hombre infiel. ¡Ay, cállate! Muy bien, un aplauso. ¡Eso no manches! ¿Cómo le vamos a llamar a ese hombre? Que están mal atendidos es otra cosa. Ah, eso sí. Pero hombre infiel no hay. Bueno, ¿dónde trabajan los hombres peores atendidos en la historia? Creo que los peores atendidos son los de la construcción. ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Muchos de los pobres. ¿Nita se regresa la mujer y se la mete en un cuartito? Sí, pues... ¿Cómo crees? Mira, para no pagar hotel o algo así de repente, tú sabes dónde están las esquinas. Ay, no digas eso. No lo puedo creer. Ahorita estamos haciendo un departamento. No, hombre, le pusimos... ¡Ven a verlo! ¿Quieres verlo? Sí. En obra negra. ¡Ay, cállate! ¡Ándale! Y a la hora del lonche que no hay nadie. No, no, ya en la noche sí, ya lo mejor. Ya ustedes son sus películas. ¡Y me ve! Triple X. Tenemos a Francisco. ¿Le entrarías tú o no? O sea, es que no lo visualizo caminando y que me digan... ¡Ey! ¡Qué rica estás! Y yo... Y regrese yo... A ver, dímelo en la cara. ¡Qué rica! O sea, no lo visualizo. No, no, pero es que no comienza así el rollo. A ver, ¿cómo comienza? No, no, puede comenzar así una plática casual de... Señorita, disculpe si le cayó... ¿Qué? Mi corazón. Lo llevaba en sus manos. ¡Ay, qué buenísimo! Oiga, ¿está de ver qué anda? Entonces, ¿qué? ¿Se va a armar o qué? Pelón, las películas que me sorprende. ¿Colón? Está bien emocionado. Corte A, ya están ahí en... ¿Y qué pasa al final? Agarrados de la varilla. A ver, tenemos a Francisco. ¡Ese Pancho! Sí, bueno, saludos, buenos días desde Chicago. ¡Chicago! Compadre, ¿a qué se dedican las personas más infieles, hombres y mujeres? ¿Tú qué piensas, Francisco? Mira, Feito, yo siento... Ay, bueno que las mujeres más infieles son las estilistas. ¡Uy, papá! ¡Qué cortan pelos chiquillos! Podría ser. Las extraño. Desde que no tengo pelo, ya hace mucho no me lo corto, pero... ¿Se sentía bien rico, Pau, cuando te...? Francisco, ¿a poco no que te acarician, le dan la vuelta a la silla, te rozan? ¡Te rozan! ¡Ay! Ya luego de repente te van pegando aquellito y... Sí, sí. Te da un masaje. Y la mayoría están bien guapas. ¿Tú, Pau, serías una muy buena estilista? A ver, yo les voy a cortar el cabello, Chavos. ¿Y a mí qué me vas a cortar? A ti te voy a hacer masaje en la piel. ¡No, le ruidito! ¡Ay, es todo! ¡Es todo! Oye, Francisco, ¿tú vas con una estilista única o vas a donde caiga, güey? No, con una única, nada más. ¡Ay, se hace maña, eh! ¿Y ha pasado algo entre ella y tú, querido? ¡Ay! Ah, pues... sí. ¡Hola! ¿Qué ha pasado, Francisco? No, pues nada más, así empezamos a cotorrear, de repente, pues, una cenita. ¿Qué? Y ya está. Pero empezó todo con razones mientras te corta el pelo, ¿eh? Oye, Francisco, ¿y tu vieja qué te dice? ¡Qué rico! ¡Ay! ¿A dónde vas? ¿Otra vez con la misma estilista? ¿No te he dicho? Sí, es porque cada ocho días a cortarme el cabello, dice, pero, pues, ¿y qué te cortas? ¿Hoy no, va? ¡Sí, ni te crees! ¿Cómo no? Dice, cuando me lo corta y así. A ver, ya tenemos a José Luis. Ese Michel Luis, ¡qué pecado! Hola, muy buenos días. ¿Cómo estás? Las personas más infieles, los trabajos de las personas más infieles, ¿cuáles son? Mira, yo trabajé con un muchacho por cerca de 20 años, y ya trabajamos en sanitación. ¿Sanitación? ¿Ok? ¿Qué es sanitación? Este muchacho, bueno, es sanitation, es limpieza industrial, limpias máquinas que te procesa la comida. Ah, ok, ok, ok. Ok. Este muchacho arrasó con todo. No. Con las máquinas. O sea, con los microbios y con las morras. Y las máquinas. Con todo, para él no había límite. Espérate, va. Dice, hasta conmigo, José Luis, dice, arrasó, está conmigo. ¿Hasta tú bailaste? Hasta dónde, hasta dónde llegó él. ¿Hasta dónde? Se lo llevaron a Recursos Humanos. Y se eligió a la de Recursos Humanos. ¿Qué? ¡No! ¿Cuántas personas habían en la compañía? Esa era mi fantasía, la de Recursos Humanos. Alrededor de cuatrocientas personas, pero yo decía él que fácil, fácil, cincuenta pasaron por sus armas. ¡Oh! ¡Qué manches! Que le, que estaba bien guapo el vato, qué pedo. ¡Qué barro! Ah, no, más que nada, ese muchacho habla mucho y dicen que el verbo mata carita. Güey, un aplauso para ese. Se los he dicho, señor. Póngale, póngale, muchachos, un, un, un estatua allá afuera de, de la sanitación. Le voy a confesar algo. Yo tuve fantasías con la de Recursos Humanos. De aquí, de la empresa. ¿Sí? Sí, muchachos. ¿Quién es lo de Recursos Humanos? El poder. Tenía una oficina, su oficina daba así para el 405 Norte. Sí. Y yo siempre soñaba que me dijera, Molinar, pase a mi oficina. Pero estoy grabando un comercial, pásele a mi oficina. Ay, ya sé, compadre. Sí. Faldita, con Liger. No, Faldota, era la gordita, güey. No le hace, no le hace, sí, sabrosona. Pero ahorita, ¿saben quién me llama la atención? La neta, mi fantasía, ahorita. Ay, diosito, ¿quién? Kamala Harris. ¿Ah? Kamala Harris. Cállate. Que llegue a la presidencia. No, imagínate que llegue a la presidencia. Por el poder, güey. Y que nosotros estemos luchando por una reforma migratoria y que llegue yo a la Casa Blanca así de, ¿qué pasó, Kamala? Y si venimos ahorita ya con una escarca. ¿Eres pelín, no eres el melón? Ah, no, perdón, perdón. Es que me sentí con la campaña. Con las cartas. Y que de repente me diga Kamala Harris, Pasa la pelón, si adelante, vamos a ver lo de la reforma. ¡Oh, my God! Y tú, y en la mera oficina. Yo me imagino que ella te ve y se enamora con tu playera de los Caballeros del Zodíaco. Tus calcetas largas y tus tenis de Goku. Seguro cae. Y calzones de Hello Kitty. Y la tanga. Deja fantasear, Pau. Y ella dice, ¡Oh, my God! ¡Lo quiero! Y yo le voy a decir a Kamala, ¡Oh, my God! ¡Qué chiquita tu reforma! Muy pequeña. ¡Ay, ay, ay! ¡No te vuelvas loco! Ya regresamos con el podcast del bueno, la mala y el feo. ¡Pura show! ¿Te gustan las rancheras, los boleros o te gusta más la música de banda? Mmm, ¿o eres de los que no deja de cantar los tumbados más pegados? Entonces, sigue escuchando el podcast de las repegadas y entérate de lo que pasa en el mundo de la música. Estás escuchando el trío más divertido de la internet. O sea, nosotros. El bueno, la mala y el feo. ¡Pura show! ¿El podcast? Vamos a regresar con chistes estúpidos. ¡Alala! ¿You got one? ¿Tienes uno? ¡1-8-5-5-3-70-3-1-0-0! ¡Márcanos de volada ya! ¡Ya! ¡Ya! Hubiera sido cantante. En este momento. Right moment. Ice in this moment. ¿Te gusta cómo canto? Me encanta. ¡Qué bueno! ¡Te felicito! No, man. Ya tengo una rola. Ya compuse una. ¿Ya? Ahorita al ratito te la canto. En los chistes estúpidos. Pero es en inglés, no, después. Ya que se acaba el programa. 1-8-5-5-3-70-3-1-0-0. Cuéntanos tu chiste estúpido. No, no, no. Tú no. El chiste. Si tú tienes un chiste estúpido, márcanos de volada. 1-8-5-5-3-70-3-1-0-0. ¿Tienes uno, Pao? Yo tengo uno. Ah. Vamos. Ahí va. Fíjate. Está la Chayo. Otra vez. La Chayito mirando al feito. ¿Por qué siempre la Chayito le menten en todo? Pues porque la Chayo es top. Es digna de ser la estrella de los chistes. No es top, es marón, tachaparro. Y de repente se le queda viendo al feo desnudo. ¿Eh? Ay, y le dice, ay, mi amor. Estás pa' comerte. Qué rico. Chico, chico, chico. Pareces almuerzo típico de pueblo. Adiós. Y le dice el feo, ala. ¿Y cómo es eso? Y le dijo, ay, porque tienes panza, chorizo, chicharrón, pellejo. Te faltó toser otro, ¿eh? Estábamos la Chayo y yo. Otra vez, hijo. Todo el tiempo tiene que entrar la Chayo, güey. Me va a tumbar el puesto ya la Chayo un día. Hay que darle sueldo a la Chayo. ¿Su crédito se lo merece? Obvio. O de perdida vacaciones. Este. Pagada. Nunca las agarraron, la pobre. ¿En qué me quedé? Ah, es que tengo HDD. ¿Cómo se llama? HDD. HDD. Esa madre tengo. Dice la Chayo, ¿eh? Y luego estábamos a plena roncaera ahí en el cantoni. Para mí es fácil despertar. Sí. Porque tengo un sueño benigero. Y de repente, ay, empiezo a oír ruidos y la frega. Y luego, chayun. ¿Qué pasó? Está roncando la Chayo así como el sprinkle cuando está regando ahí en el cantoni. ¿Y no te asustás en la noche? No, no, me cubro con un plástico porque a mente es escupe, escupe. Oye, la Chayo escupe. ¡Chayo, Chayo! ¿Qué, qué, qué? Están haciendo ruido. Se me hace que alguien quiere entrar a la casa. Hijo, inventándome. Porque yo siempre me apoyo en la Chayo para todos, ¿no? Sí, claro, ella te defiende. Ah, güerita de Batman. Y lo me dice, le dice, pues, corto, asómate por la ventana. No, ¿qué tal? No, dice, asómate para que crean que tenemos perro. Oye. Y le digo, ah, cómo eres, gacha. A ver, asómate tú. Pero yo, ¿para qué? Para que crean que la casa te es embrujada. ¡Járale! ¡Ay, qué horror! ¡1-8-5-5-3-7-3-1-0-0! ¿Tienes un chiste estúpido? A ver, tenemos aquí al Tucán. Ahí tenemos un estúpido. Digo, ¿tenemos a quién? Al Tucancito. ¡Tucán! ¡Uy, buenos días, Pao! Buenos días, Evo. Buenos días, perdón. Buenos días, Tucán. Cuenta tu chiste estúpido. Oye, dicen que estaba la... La Chayo. La Chayo. Dijo eso. Otra vez. ¿Pero es para Chayo? No, el pelón. Sí. Dice, quiero un teléfono nuevo. Dice, dice el del CEO. Le dice, Chayo, ya te compré uno. ¿Tienes el iPhone 11, 12, 13, 14 y 15? Sí. Dice, quiero uno nuevo. Dice, ¿y los otros? No, el otro ya lo compró una tableta, una televisión, una computadora. ¡Ah! Llegó la niña aguitada. A ver, su mamá ahí en la cocina. Era una niña, era una niña árabe. Sí. Mamá, mamá, llegó. ¿Qué quieres, qué quieres, muchacha? Dice, mamá, mamá, ¿qué quieres? Dejame cocinar el camello al horno. Porque era la niña árabe, ¿no? Dice, dice, mamá, fíjate que la escuela. Y a través de la niña, pero es árabe. Sí. Fíjate que en la escuela me dicen, niña mentirosa. ¡Ay, no! ¡Ay, déjame seguir cocinando el camello porque tú ni a la escuela vas, hija de tú! No. ¡Alibaba! Eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. Hasta aquí se acabó el episodio del Bueno, la Mala y el Feo en podcast. En podcast. Gracias por escuchar el podcast del Bueno, la Mala y el Feo. Neta, pero las risas y diversión, pues no paran. Así es que sigue escuchando más episodios del podcast del Bueno, la Mala y el Feo. ¡Conecta tus audífonos, ajusta el volumen y disfruta de toda la oferta de podcast que tenemos para ti en Euphoria Podcast. Noticias, deportes, encuéntranos en la app de Euphoria o en donde sea que escuches tus podcasts.